Miren esto amigos, ya están los polvorones de piloncillo, que rico, miren lo que tengo acá amigos, acá tengo el cinto, el cinto con el que le pego a mi marido, como ven, aquí lo tengo miren, no es que se porte mal. Hola, buenos días, buenos días a todos amigos, como me amanecieron el día de hoy, oigan son las 10 de la mañana por acá, intenté levantarme temprano, bueno más bien, tengo dos días levantándome más temprano, sí, así que pues bueno, gracias a Dios, me di mi descanso y pues ya estoy aquí amigos, otra vez de nuevo para estarles mandando video a diario. Muchísimas gracias, gracias por aguantarme, ¿no? El hecho de que no haya mandado un videíto. Ay, no sé, qué bárbara. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí como siempre, de verdad se los agradezco mucho. A las personitas que van llegando, bienvenidas, de verdad se los agradezco mucho, muchísimas gracias. Nos la vamos a pasar muy bien, así que pues no se vayan. Quédense aquí, vamos a pasarla súper bien. Bien, manos a la obra. Pues, ¿qué les cuento amigos? No sé si les voy a contar durante el día, ¿sí? Además de que voy a estar mirando sus mensajes del video anterior. Miren, hace un calor amigos, increíble. Y cargo papel de baño, si me ven pedazos de papel de baño, dispensen ustedes, es por lo mismo. Pues oigan, voy a estar contestando mensajes de mis dos videos anteriores. Y pues bueno, vamos entonces a iniciar como toda una hermosa familia por acá, este videíto. Y a contarles, a contarles, a contarles cómo me fue con la venta del pan. Oigan, y decirles que estoy en mi nueva recámara, que era de mi hijo y que ahora es mía. Estuvo muy bien que se haya subido ahí arriba. Está mejor. Así que pues vamos amigos, a ver. A ver que no se para el día de hoy. Y por acá mi hijo anda en clases, amigos. Ahí anda. Hace mucho calor por acá, ¿eh? Oigan, quiero también decirles que he hecho algunos cambios aquí. Puse esta, miren. Es una mesa que yo tengo desde hace ya mucho tiempo, desde que yo llegué aquí a Playa del Carmen. Compramos algunos muebles. Nada más que este mueble está en el cuarto de Omar. Voy a estarlo ocupando para hacer mis recetitas. Y sí amigos, bueno, entonces voy a dar una limpiadita por acá. Miren, ya puedo grabarles desde este ángulo. Ay, qué bien se sienten. Sí amigos, entonces voy a limpiar la casa. Ahorita los veo. Sí, y ahorita les cuento. Aquí está mi cuarto. Miren, ahí está mi esposito. Pues como ven amigos. Luego les voy a hacer así como un tour. No está ni grande el cuarto. Miren, allá tengo mi ropa. Ahí tengo mis cosas para, pues para maquillarme, ¿no? No tengo tantas cosas. Y oigan, amigos, pues mientras limpio, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Siempre, siempre se me andan olvidando las cosas todo el tiempo. Miren, tengo un tiradero. Voy a limpiar. Pero antes de ponerme a hacer tantas cosas, voy a tomar café. Voy a usar mi cafetera hoy. Me pidieron polvorones con piloncillo. Hoy los voy a hacer, les voy a dar la receta. Y sí, estoy contenta. Tuve buena venta, amigos, así que estoy feliz. Y muchas gracias a las personitas que hicieron los polvorones que hice. Se siente muy bonito que uno pues haga recetas y que las personas se correspondan de la misma manera. Pues sí, qué bonito todo eso. Oh, y oigan, al ratito voy a hacer en vivo. Y lo voy a estar haciendo más seguido, ¿eh? Porque es muy necesario. Los en vivos son necesarios. Es muy, muy importante hacer en vivos. Así que los voy a estar haciendo constantemente. Miren, ya ando limpiando la estufa por allá. Y sigo teniendo un tiradero por acá. Tremendo. Tengo pan por ahí. Fíjense que el pan tarda bastante, ¿eh? Tarda así como blandito. Y ahorita les digo, un cafecito. Y voy a calentar este espagueti con eso. Los huevitos como sea. Ya me estoy haciendo mi licuadito verde por acá, como ven. Y ya se está poniendo así como ya. Que ya se está como pasando. Ya me la voy a comer. Y voy a hacer el tepache, amigos, de veras. Voy a comprar otra piña y voy a cortarla. Tengo ahí las cascaritas. Dice mi amiguita que las guardé en el congelador. Fíjense que es muy buena idea, ¿eh? Y yo, es lo que hubiera hecho. No sé si sirvan todavía. Las tengo aquí en el refrigerador. Pero ahorita voy a checarlas. Mientras me voy a hacer mi juguito. Y pues apurarnos para hacer los colorones, amigos, ¿ok? Música Música Gracias por ver el video. Oigan, miren, estoy friendo acá cebollita con calabacita y ahorita le voy a poner jitomatito, cebollita y chile y le voy a poner los huevos encima. Y le puse la calabacita porque ya era la última y se me estaba descomponiendo, amigos. Así que pues no quise tirarla. Y nada más le quité la cáscara y ya, miren. Oigan, no me había dado cuenta ya son las 12 de la mañana por acá, oigan, ya lo siento cerca ya lo del envidio. Y fíjense que apenas vamos a almorzar, ¿ustedes creen? Voy a apurarme y lo bueno que ya di una santa limpiadita por acá. Pero no sé si hacer los polvorones primero o después prepararme para el envivo. Voy a tratar de apurarme ahorita y cuando termine de almorzar y servir al almuerzo que miren. Miren mi almuerzo por acá, así me quedo. Oigan, pues ya voy a empezar a hacer el envío ahorita. Estoy nerviuda. Siempre digo lo mismo, ¿no? Estoy nerviuda. Oigan, pues espero que estén ahí. De verdad, yo no sé mucho de esas cosas. Poco a poquito yo creo que voy a aprender. Para avisarles en general a todos. Ya después en el próximo envivo a ver cómo le hago para que pues lo sepan todos en general, ¿no? Pero ya ahorita ya, amigos, miren. Ya voy a empezar y estoy arreglando todo. Ya me di otra así como maquilladita. Ya almorzamos, ya limpiamos, ya para recibir el envivo y ahorita hacerlos en polvorones. En polvorones, hacerlos en polvorones. Oh, y dice Alicia que ya terminaron las clases. Sí, ya ahorita ya, bendito sea Dios, mis hijos ya salieron de clases, sus clases cibernéticas. Así que pues bueno, entonces vamos, me voy a apurar, amigos. Sí, 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 me voy a apurar. Miren, ahí tengo mi set. Ya está listo para hacer el envivo. Me voy a sentar ahí y ahí voy a poner el celular. Bueno, pues esperarlos y platicar con ustedes. Ay, estoy contenta. A ver, a ver, amigos, a ver, a ver. Ahora sí vamos a interactuar. A ver qué pasa. Y ahorita que termine el envivo, les voy a contestar todos sus comentarios. Y pues los comentarios los estuve mirando, los estuve leyendo todo este día, ese día que no grabé, que no hice nada. Disfruté de sus comentarios. Disfruté de todo lo que me decían, lo que me preguntaban. Muchísimas gracias. Y ahorita, aparte de que ya les contesté, pues les voy a contestar ahorita, otra vez de nuevo. Ahí coméntenme, amigos, yo los estoy leyendo. No crean que no. Miren, ya saben, yo siempre así me peino. Oigan, pues todavía falta media hora. Y mientras tanto voy a contestarles sus mensajes, ¿no? Dice mi amiguita Mónica y mi amiguita Benita que ellas van a hacer los polvorones. Qué bueno, amiguitas, de verdad. Estoy muy contenta, me gusta que hagan mis recetas y pues estoy feliz, de verdad, de tener unas amigas tan lindas. Y pues de que ustedes me correspondan como debe de ser. Vamos a seguir leyendo, amigos. Mientras se hace la horita ya para el envivo. Ay, no, estoy nerviuda. Estoy nerviuda, amigos. Mi amiguita Diana dice que ella quiere que yo haga el pan de ojo de venado. Pues, nunca lo he hecho, amiguita. La verdad, soy sincera. Pero voy a intentar buscarlo para elaborarlo, para hacerlo. Pero muchas gracias. Sí, amiguita. A ver, ¿quién sigue la catrafixia? O dice mi amiguita Odalí que quiere que haga el pan pelón. Ya, amiguita, próximamente ya lo voy a hacer. Yo ya quiero hacerlo porque, pues, hagan de cuenta que ya me lo pidieron. Y tengo como ese así de ansias de que ya lo quiero hacer. Ahorita, pues, ya saben, voy a hacer los polvorones de piloncillo. Voy a hacer próximamente enseguida las empanadas de camote. Probablemente haga las dos juntas. Empanadas de camote y empanadas de coco. Mi amiguita Diana dice que el pan de la venta, qué rico, con una coca. Así es, amiguita. Ay, no. Eso que ni que no. Y eso creo que nada más nosotros los que somos de Acapulco sabemos que un pan de estos con coca, hombre, riquísimo. Entonces, sí les digo. Voy a ir así contestándoles, leyéndoles sus comentarios durante el video. Así que, pues, para que estén al pendiente. Oigan, amigos, pues, ya terminó el en vivo. ¡Yay! Ahora sí que ya me conocieron tal y como Marta dice Vlogs, los nuevos que van llegando. Pues, sí, amigos, yo soy esa. Así es. Ojalá sea la misma. Pero, bueno, estuvo súper bien. Me encantó, me encantó interactuar con todos ustedes a gustito. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por haber estado ahí conmigo. Muchísimas gracias, gracias por haber estado conmigo. Pues, sí, vamos a seguirle con esta calorcita que hace. Hasta mi esposito estuvo ahí en el en vivo interactuando y toda la cosa. Muy bien. Y, pues, me voy a apurar hacer comer ahorita. Pues, para hacer, este, para hacer los polvorones ahorita. No es tan difícil, fíjense, los polvorones. Es una cuestión rápida. Pues, no es tan difícil, oigan. Los polvorones no son tan difíciles. Ahí vamos a hacerlos. Y, oigan, miren cómo quedó todo mi desastrito por acá. Un súper desastre. Voy a regalar todo esto. Miren esto. Ya tengo todo listo, pues, para hacer los polvorones, ¿no? Miren, acá tengo el piloncillo. ¿Cómo ven, amigos? Y acá tengo la manteca y, pues, la vainilla. Y la vainilla es si ustedes quieren ponerle. Si no quieren ponerle, pues, no le pongan. Si quieren, también pueden ponerle canela. Dice mi amiguita Marina que mi esposo... Ahí está mi amorcito. Para ti es esto. Dice que te sacaste la lotería conmigo. No, pues, yo también me saqué la lotería, oigan. También con mi esposo. ¿Te imaginas ustedes? Ay, Dios mío. Qué calor hace para acá, oigan. Y, oigan, voy a mandarle saluditos a mi hermosa Diana. Te mando muchos saludos, Dianita. Te mando un besototototote y un abrazotote, mi hermosa. Ella ve todos mis videos. Me mandan fotos donde ella me está mirando y me pongo súper emocionada. Muchas gracias. Te quiero mucho, Diana. Ahí anda mi esposo, miren. Ahí anda él en la compuchallora. Anda con lo de eso de la búsqueda de trabajo y todo eso. Ahí anda él todos los días. Les digo entonces, amigos, miren. Acá tengo la harina. Voy a hacer la misma cantidad que hice en el video anterior. Le voy a poner dos tazas de harina. Una, dos. Voy a ponerle una taza de piloncillo. Ya ven que le había puesto una taza de azúcar en los polvorones del video anterior. Pues este va a llevar piloncillo. Voy a ponerle una taza de piloncillo. Voy a ponerle una pizca de sal. Miren, acá tengo bicarbonato y voy a ponerle, porque crean o no, el bicarbonato le da sabor. Es como el pan de carbonato, oigan. Así que, pues le voy a poner, miren, esta cantidad. No es mucho. Esta es una cucharita así como cafetera. Así que se la voy a poner. Le voy a poner media cucharada de polvo de hornear. Voy a unir todos los ingredientes secos. Ahí está. Miren, acá tengo un huevo y se lo voy a poner. Ahí está. Acá tengo vainilla y yo sí le voy a poner. Si ustedes gustan de no ponerle, pues no le pongan, ¿verdad? Ahí está, una tapadera o una cucharita pequeña. Y acá tengo la manteca. La medida de la manteca ya va dependiendo, pues, de la consistencia que vaya agarrando la masa. Es como si nosotros pusiéramos agua en vez de manteca. Ahí está. Vamos a estar echándole poco a poquito. Y con las manos bien limpias, vamos a unir todo y amasar. Vamos a amasar. Miren, aquí siento que le hace falta. Así que le voy a poner. Una amiguita me había puesto por ahí en los mensajes que cuál era la medida. Las medidas exactamente, pues no, no te las puedo dar. Pero así te vas guiando. Mira, conforme le vas echando la manteca o el aceite y la manteca vegetal, pues ya te das cuenta, ¿no? Lo que va necesitando. Aquí le hace falta. Así que le voy a poner más. Ahí está. Poco a poquito, ¿no? Y vamos a seguir amasando. Le voy a echar más porque siento que le hace falta. Voy a amasar muy bien. Para no pasarme, voy a amasar muy bien. Miren, ya está quedando. Y ya huele bien rico. Y oigan, miren, ya está. Ya está listo. ¿Te das cuenta? Al momento de apretar tu masa, miren. Ahí está, miren, ¿sí? Ya está, miren. Quiero que vean bien la consistencia. Para que cuando ustedes lo hagan, pues les vaya a salir, ¿no? El polvorón. Miren. Miren. Ahí está. Así debe de quedar. Y vamos a amasarlo muy bien e inmediatamente vamos a empezar a preparar nuestros polvorones. Así que miren, esto ya está listo y huele bien rico. Y saben qué, no le puse canela, decidí hacerlo así nada más con pura vainilla. Pero si ustedes gustan de poner la canela, pues pónganle, ¿no? Si no, pues nada más con el puro piloncillo y la manteca. Y ya se hicieron los polvorones bien ricos. Voy a prepararlos para meterlos al horno. Y oigan, miren, ya mis frijoles están hirviendo, pero les falta todavía un buen. Y ahorita voy a empezar a hacer mis huevitos. Así les voy a poner queso cotija. Bien ricos que van a quedar. Y aparte voy a poner arroz, así que nombre. Y oigan, miren lo que tengo acá, amigos. Acá está en el cinto. El cinto con el que le pego a mi marido. ¿Cómo ven? Aquí lo tengo, miren. No es que se porte mal. No, no es cierto, amigos. Con esto me agarro la cámara. Me la pongo en la cintura, miren. Es un cinturón. Es un cinturón y me lo pongo aquí en la cintura. Y de esa manera ustedes pueden ver cómo yo pues elaboro y cómo hago las recetas. Miren el peinadito que le he hecho. Ay, qué bárbara. Oigan, no me va a dar tiempo de hacer el tepache. Mil disculpas. Pero para mañana lo vamos a hacer. Así que para el video de mañana. Sí, mil disculpas, amiguita. Mil disculpas. Pero te digo, mañana, mañana lo hacemos. ¿Sí? Y yo también tengo ahí las cáscaras. Pero, ¿sabes qué? Yo las guardé abajo. Tú las guardaste en el congelador. Pero yo las guardé abajo. Yo creo que no. Yo creo que no están buenas. Y así que mañana voy a comprar otra piña para hacer el tepache. Entonces vamos a seguirle. Pues vamos a preparar los polvorones. Y acá tengo el cinto, miren. No me amenazas. No huyas. ¿De qué huyas, amor? Oigan, voy a engrasar. Miren, acá tengo mi charola. Así que voy a empezar a engrasarla. Si ustedes gustan de no engrasarla, no, ¿verdad? Porque ya trae mantequita. Pero a mí sí me gusta por si acaso. No, no, no. No, no, no. No me amenaces, amor. No me amenaces. Si tienes miedo, ¿eh? Si tienes miedo, mi amor. Si tienes miedo. Ya voy a empezar como a darle forma a los polvorones, miren. Muy bonita. Se va a quedar. ¿Ya vieron? Ahí está uno. Y así los vamos a ir formando. Listo. Miren esto. Me falta otro. Y después, oigan, cuando ya estén estos polvorones, pues voy a poner la otra tanda. Porque, miren, me hizo falta más. Ahí está. Listo. Los vamos a meter al horno. Ay, oigan, se me olvidó ponerle azúcar a los polvorones, así que le voy a poner. Miren esto. Voy a ponerle azúcar encima. Así me gusta ponerle azúcar. Ahí está. Listo. Ahora sí. Vámonos. Y oigan, tengo mis polvorones en el horno a 250 grados centígrados y por 15 minutos. Dependiendo su horno, ¿no? Porque hay hornos que son muy calientes. Hay hornos que más o menos. Ustedes deben de conocer su horno. Pero de cualquier forma, después de 10 o 12 minutos, ustedes esténse asomando para ver si ya los polvorones ya están como tostaditos, ¿no? Pero para mí 15 minutos es suficiente. Y ya después de que los saquemos, tenemos que dejarlos enfriar para después despegarlos de la charola. Porque si los despegamos antes, no, hombre. Pero ahora sí que se van a espolvorear. Y oigan, amigos, miren. Por acá lo que ando haciendo. Ya puse mi huevito a freír. Ya en varios de mis videos ya hemos hecho guisaditos así parecidos. Y pues sí, les digo. Acá tengo el huevito. Y lo estoy friendo. Aquí en mi ollita de barro. Voy a dejar que se fría. Acá tengo tomatito. Le puse dos dientes de ajo. Le puse media cucharadita de caldo de pollo en polvo. Y acá tengo los chiles. Y ahorita como Alicia creo que ando un poquito malita de su estómago. Voy a hacer así, sin chile. Y el chile lo voy a dejar aparte. De cuenta que ya que tenga el guisadito aquí, le voy a botar los chiles. Pues miren, voy a dejar que se fría el huevo. Y voy a licuar mi salsa. Y oigan, amigos, miren. Ya casi, casi están mis huevitos. Y por acá, miren esto. Ya salieron los últimos polvorones por acá. Puse la otra tandita. Miren este chiquitito. Miren el color, amigos. Agarran otro colorcito como más oscuro, ¿no? Salía muy bien. Y miren, ya le puse la salsita al huevo, amigos. Ya está ahí, miren. Ya está la salsita. Y voy a dejar que esto hierva. Y le voy a botar así los pedazos de queso. Y oigan, miren, miren por acá. Acá tengo el queso, mi queso rojo. Amigos, voy a cortar pedacitos en lo que se enfrían allá mis polvorones. Miren, este ya está cortado. Voy a cortarle así pedazos. Son del tamaño que ustedes quieran. Pero siempre y cuando sea queso cotija. Si no es queso cotija, pues no, amigos. Se les va a deshacer bien feo. Ahí está, miren. Quesito cotija. No me lo quiero acabar. Ah, está bien duro. Pues por eso se llama queso duro. Porque está duro. Mejor que le pongan queso aguado. Este guisadito acá, bien rico. Ya acuérdense. Debe de ser queso cotija. Y así, amigos. Pues ya está, miren. Ya están mis pedacitos. Y se los voy a aventar ahí a mi huevo. Pues ya está el huevito hirviendo. Y le voy a poner el queso. Miren, le voy a poner el quesito. Ahí. Todo el queso. Y al final le voy a poner los chiles. Pero se lo pueden poner verde. Que se cosa ahí en la salsita. Miren, acá tengo los chiles. Ya ahorita en un rato se los voy a botar. Pero no se los voy a poner ahorita. Porque tampoco quiero que se batan. Y saben qué. Esto funciona muy bien. Para las personas que tienen niños en casa. Cuando ustedes hagan este guisadito. Pues hagan de cuenta que. Si ustedes sirven el plato. Ya no está picoso. Porque pues no le molieron chile. Ese los voy a poner. No le hace que le pongan caldito. Al fin y al cabo este es el caldito. Donde se pusieron los jitomates y los chiles. Listo. Miren esto. Qué rico se ve. Estos son los polvorones de piloncillo. Se ven riquísimos. Miren esto amigos. Ya están los polvorones de piloncillo. Qué rico. Ya quiero uno. Y oigan. También hice del otro. Del otro polvorones. Varié de los dos. Pero como ya tengo la receta ahí. Ahí vean algunos de mis videos. Y estoy haciendo de diferentes panes. Aquí están los otros. Vean la diferencia. Estos son como más claritos. Y estos más oscuros. Por lo mismo ¿no? Por el piloncillo o la panocha que le pongan. Hola. Estoy enferma. Ay mi hijita linda. Está enfermita amigos. Está enfermita. Es que ahorita como la calor está súper fuerte. Hagan de cuenta que ella como hace ejercicio. Se deshidrata un montón. Así que como que él tuvo como vómito. Algo así. Y luego las calores de la noche. No hombre. Para qué les cuento. Pero ya. Ya le dimos. Ya le dimos. Ya. Ahorita. Hagan de cuenta que le hice como una purga. Le di este. Alcacelcer. Y luego también le di agua carbonatada. Agua manantial ¿no? Agua carbonatada también le di. Y ahorita pues le voy a dar arrocito con caldito de frijol. Sin el frijol. Porque el frijol es malo pues cuando uno está enfermo del estómago. Y pues únicamente le voy a dar así el caldito. Y luego un poquito a ese. Pero no le voy a dar huevo. Le voy a dar queso. Un poquito nada más. Para el saborcito ¿no? Para que lleve sabor. Y ya miren. Ya tengo el arroz por acá amigos. Miren. Ay. Qué rico. Ay. Está calentito. Se ve bien bien bueno. Y pues ya miren. Mis frijoles ya casi ya están. Nomás que den otro hervor porque le puse agua. Y le puse sal. Pero miren. Ya están miren. Nomás que den otro hervor. Y listo. Y vamos a comer. Que se hambre. Oigan miren. Este es el plato de Alicia. Ya ven que como está malita mi hija. Y miren. Le voy a poner quesito nada más. Así. Y caldito. Ya ven que no tiene chile. Para el saborcito pues. Para que coma algo rico también. Ahí está. Miren. Ahí está mi negrito. Ahí está mamá. Listo. Eso es lo que te vas a comer. Gracias. Ay mi bebé. Ay mi hijita hermosa. A comer. Miren oigan. Y las tortillitas para que amacicen mi hijita. La tortilla es buena para amacizar amigos. Así que pues cómanla. Es muy buena. Y miren. Le compramos de este. Pues por la calor amigos. Alicia cada año se me enferma por la calor. Eso ya es muy de ella. De verdad. Y siempre es lo mismo. Se enferma por lo mismo que la temperatura pues está muy alta. Ahí está mi esposito. Papá. Es un. Es un hombre de verdad tu padre. No. Es un pinguino. Es un pinguino tu papá. Yo yo. Miren. Voy a comprar el garrafón de agua a mi esposito amigos. Como ven. ¿Qué tú? Un hombre responsable. Por ahí a mi amorcita. Cuidado con tus dedos amor. Cuidado con tus dedos. Ahí está. Gracias mi amor. Bien. Se te va el aire. ¿Qué quieres comer mi amorcito? Sí. Sí. Ya te sirvo. Porque ya quería fijol. Muy bien. ¿Fijolitos a posoncles? Ya. Así con su cebollita y su chilito. Ya. Muy bien mi amor. A la orden. Ahora están muy buenos los frijoles. Están buenos los frijoles mi amor. Te encantan. Oigan. Si ven ropería por allá es porque ando lavando. Me va a ver vergüenza. Miren el negrito. Está detrás de su padre. Y ahorita son como las 5 de la tarde. ¿Ve mi amor? Más o menos por ahí. Sí. Van a ser las 7. Como las 7. Sí. Como las 7 de la tarde. Y oigan. Voy a terminar temprano el video. Porque quiero editar temprano. Así que está muy bien. Hoy me levanté temprano. Y termino temprano. Pero sí. Prácticamente es todo lo que hicimos. Prácticamente eso es todo amigos. Voy a servir acá a mi esposito. Los frijolitos a posoncles. Oigan. Miren esta. La agüita que hizo mi esposo. Miren. Es una agüita de limón. Bien rica. No lo voy a saber. Y no les pasó ahorita la receta. Porque. Hagan de cuenta que esta. Es diferente. Él dice que quiere que. Él dice que quiere enseñarles la receta. Cuando la haga bien. Pues como debe de ser. Miren. Acá están sus frijolitos de mi esposo. Y su huevito. Y la agüita que hizo. Y los polvorones. Ahí están amigos. Ahí están las tortillitas. Ahí está todo. ¿Quieres quesito? Anda un caso de queso. Ok. Alicia quiere frijol. A mí me gusta. La agüita. ¿El queso fresco? Oh. ¿Quieres queso fresco? Pues no. Quiere queso fresco. No quiere queso fresco. Dijo que quieres queso fresco. Quiero queso fresco. Quiere queso fresco. Mi esposo. Yo le había sacado el queso de cincho. Y dijo no. Este queso no. Quiero queso fresco. Déjole. No quiere queso. Quiere queso fresco. Fresco. Pues ya se lo haré. Ahora veamos. ¿Así? Sí. Ahí mostró. Está bien. Qué rico. Gracias. Ay, mi amorcito. Tienes hambre, mi amor. Miren qué rico se mira. Ya a comer mi esposito, amigos. Bendito sea Dios. Gracias. Sin permiso. Propio, mi amor. Y oigan, pues mientras mi esposo se anima, yo me voy a comer su plato, miren. Me puse quesito, frijolitos. Y el huevito y el chile. Ay, no. Esto se ve bien rico. Todo el chito, amigos. Pues, pues, bueno, amigos. Vamos a comer. Tengo hambre. Ay, no. Qué hambre. Mmm. Miren, miren. Miren, miren. Ay, pica. Muy bueno. Y miren el queso. Eso es el queso que le puse al quesadito. Mmm. 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 Todo está buenísimo. Yo tenía mucha hambre. Ay, Dios mío. Miren, miren a mi familia. Mi hijo todavía no ha llegado del trabajo, amigos. Todavía falta que llegue él y llegue su comidita. Y a gustito, ¿no? Mírituese a Dios. Y pues ya me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer por acá. Y ya va a terminar mi día. Ya para el siguiente. Ahí anda Alicia. Y ya está mejorcita mi hija. Pues sí, amigos. Ya. Ya me fui a refrescar. Y voy a guardar la comida del refrigerador y todo eso. Imagínense. También los fijoles tengo que guardar. Y el chiste no dejar nada. Y el chiste que no se termine el queso del poel día. Y eso está ahí. Fue el agua. Fue el agua, ¿no, hombre? De aquí a que se acaba el queso del queso del, amigos. Está medio canijito. Sí, así es. Pero pues bueno. Tengo sed constantemente. Tengo una sed que ustedes no se imaginan. Sed constante por lo mismo de la calor. Y saben que Alicia se enfermó porque como ella hace ejercicio. No, hombre. Pues sí, como no. Aparte de la calorcita que se tiene que soportar. Pues ella que está haciendo ejercicio. Pues más todavía. Y así es, amigos. Max. Mi vida, mi hijo. Ya llegó mi hijo, amigos. Lento, lento. Cámara lenta. Qué hermoso, hijo, tengo. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. A tu cuarto, mamá. A tu cuarto. Ay, mi hijo tan chulo. Adiós, dime. Ay, mi padre. Ahora salúdalos. Ahora salúdalos a mí. Salúdalos, amigos. Saludos a... Saludos a... Saludos a Nora, Gretel, Jesús, Irma, Fausto y Dianita. Y Dianita. Y Dianita, que ella ve. Saludos, saludos. Ay, ya te está mirando. Mándale un beso. Mándale un beso a Diana, amor. Besos a todos. Ay, qué lindo. Mándale. Toda su ropa lo va a poner aparte. Todo. Todo lo va a poner. Todo. Ahorita todo lo va a poner aparte, mi hijito. Ay, mi padre tan chulo y tan responsable. Dice que cuando baja ya no tiene la comida lista, ¿eh? En el sleep. Oh, mi mamá está editando. Pues oigan, amigos. Ya es de nochecita por acá. Y pues ya voy a despedir este video. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan a mí y a mi familia. Gracias por haber estado en el en vivo. De verdad, se los agradezco mucho. Estoy súper agradecida y súper bendecida. De verdad. No termino de dar las gracias a Dios por haberlos encontrado. Porque ustedes me hayan encontrado también a mí y se hayan quedado en mi casita. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Me mando muchos besos. Denle like. Compartan. Los quiero mucho, amigos. Que descansen. Bye. 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 Gracias por ver el video.